Bueno que tal, sean todos bienvenidos hoy a otro nuevo vídeo aquí del canal Hoy vamos a hablar sobre el kit de elevación HTM para Gran Vitaras JT Algo que me han preguntado bastante por Instagram Uno de nuestros productos más vendidos Y nada, vamos a explicar básicamente Qué consiste el producto, cuáles son las piezas, qué hacen Y cómo se instala, voy a dejar que nuestro cliente Victor Llega Que ya tiene un vídeo hecho ahí sobre cómo se instala el kit Que está muy bien hecho y bueno, también tiene montada una defensa HTM Y tiene otro vídeo también de cómo hacer la instalación Así que nada, al final de este vídeo pasas por allá abajo Y en la descripción te dejo el enlace para que veas el vídeo también Vamos allá Bueno, aquí tenemos el kit de elevación del que estamos hablando Son dos tacos para levantar la parte trasera Dos alargadores de amortiguadores traseros Y los dos suplementos para levantar la parte delantera Que es un conjunto de muelle y amortiguador Luego tenemos los tornillos excéntricos para ajustar el camber La caída delantera, la parte trasera ya viene con Sus tornillos de serie para ajustar la caída Allá atrás Entonces estos serían solo, había que instalarlos adelante Así es como queda, luego de instalar el kit de elevación Vale, aquí tenemos Aquí podemos ver el kit de elevación Este es el alargador del amortiguador Y luego por ahí tenemos el suplemento que va montado encima del muelle De esta manera levantamos adelante Perdón, atrás Y luego vamos aquí adelante Y ahí tenemos el alargador de la copela Para la parte delantera Luego el camber bolt va instalado aquí abajo Ahí abajo En este tornillo superior Bueno, para hablar un poco de los beneficios Que tiene un kit de elevación sobre un kit de suspensión Que son algunos También hay algunos beneficios de los kits de suspensión Llámese muelles Cambiar muelles y amortiguadores En este caso solo son suplementos Para levantar el coche Utilizando los mismos componentes Muelles y amortiguadores Entonces tiene algún beneficio Sí, sí que tiene alguno Y es uno de los principales beneficios Y una de las principales quejas Por la que las personas Sobre todo si no quieres preparar un todoterreno así Todo atómico Pues es la queja de las personas Que es que cuando montas un kit de suspensión El coche se pone muy duro ¿Por qué? Porque por lo general vienen tarados Para un uso más de off-road Un uso un poco más extremo Y entonces en carretera El coche se siente un poco duro Un poco no Un poco bastante Como voy a dejar por aquí una foto De alguien que me compró un kit de elevación Precisamente para reemplazar un kit de suspensión Manteniendo los amortiguadores alargados Pero cambiando los muelles Por los muelles de serie con suplementos Que de esta manera Tenemos esa sensación de manejo Como de serie Que estos son unos coches muy cómodos Y bueno Hay muchas personas Con muchos distintos gustos de manejo Y hay algunos que no les gusta Que el coche vaya duro en la calle Entonces para esos Para esas personas Está diseñado este kit de elevación Yo en particular Este coche no lo voy a usar Para ir a competir Ni para ir a hacer Una ruta Overlanding a través de todo el mundo Sino que quiero ir a hacer rutas Quiero ir al monte Quiero pasar por aquí Quiero que el coche tenga un poco de despeje Y no me quiero gastar tanta pasta Tampoco en la suspensión Porque Pienso que igual en este coche En este coche en particular Que no es un coche de ejes Sino un coche de suspensión Independiente de las cuatro ruedas Yo en particular Pienso que no merece la pena Igualmente Hay algunas personas Que piensan diferente Y es muy válido también Porque yo por lo menos En un Jimmy Si que pondría de pronto Un kit de suspensión Porque es un coche que es de eje Delante y de atrás Es un coche que Igual es un poco más heavy duty Que esto Y creo que lo veo Un poco más necesario Una vez vistos los beneficios Voy a explicar un poco A detalle las piezas Y nada Tenemos los suplementos traseros De muelle Estos se colocan allí Como mostré en el video anterior Sobre el muelle trasero Utilizando la goma de serie Para evitar ruidos Y aparte Para dar ese centímetro O medio centímetro más Aquí en la parte trasera Luego tenemos aquí Los camber bolts Como ya dije Para alinear las ruedas delanteras Los alargadores De amortiguador trasero Hacen exactamente eso Alargar el amortiguador trasero Para el nuevo recorrido del azul Y tenemos por aquí Los alargadores de copela Delanteros Que bueno Es eso Exactamente Un alargador de copela Ahora el amortiguador Asienta aquí Y el coche asienta aquí Y pues esto es lo que ganamos de altura Que son 50 milímetros 5 centímetros Igualmente atrás También se pueden fabricar En 30 milímetros Que serían 3 centímetros Pero yo en particular Recomiendo 5 centímetros Este coche Con una elevación de 5 centímetros Y unas ruedas Así como esas Va Pero De perlas En el monte Ah otra cosita Que se me faltaba decir Esto está fabricado todo En hierro Y en aluminio Estos están pintados de negro Porque así los pidió el cliente Pero vienen siempre En este color así Aluminio Así que el cliente En este caso dijo Bueno mira Quiero que todo venga de negro Por favor píntamelo de negro Y no nos cuesta nada Se los mandamos pintados de negro Ya de una vez Entonces Nada Los dejo aquí con el Vídeo de Víctor Gea Si les gusta el vídeo Si les gustan los productos Si les gusta lo que sea Denle like Si no también denle like Suscríbanse Denle la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Chao